Cuando Felipe vino a gobernar Castilla, era duque de Borgoña por herencia de su madre Doña María, que había recibido dicha distinción de su padre Carlos el Temerario, descendiente de los reyes de Francia. En cuanto a la aspa de la bandera de Borgoña, es el símbolo del patronato ejercido sobre dicho ducado por San Andrés, recordándose en la cruz a espada el instrumento en el que sufrió el martirio. Se la representa con dos troncos de árbol cruzados y toscamente cortadas las ramas accesorias, de las que sólo se ven los muñones o arranques. El resto de los elementos son una corona, un pedernal con su grano de fogón y las chispas o llamas. Antonio María de Puelles y Puelles, símbolos nacionales de España, Madrid, 1941. Y pintura del Castillo de la Folí, citada anteriormente. En esta última se distinguen diversas banderas con los mismos temas sobre distinto color de fondo.